Jehová le dice a Moisés, entrega el caldo porque ha aprendido algo que aquí los calgos no son eternos los calgos aquí son temporales está aquí y Moisés era un hombre ungido, usado por Dios según la Biblia el único hombre que hablaba con Dios cara a cara pero aún Moisés tenía faltas, cometía errores porque ha aprendido que no hay líder perfecto sobre la tierra el único líder perfecto fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo dale un aplauso a él, dáselo ¡Aleluya! y sabemos la historia de Moisés que cometió un error porque Dios le dio una palabra y él no hizo como Dios le dijo en ese momento y falló porque podríamos fallar en el ministerio todos sabemos la historia Jehová le dijo háblale a la peña y dice que en esa ocasión él golpeó la peña no sabemos cuál fue la causa por la cual en vez de él hablarle la golpeó y uno diría pero fue una roca lo que él golpeó porque el Señor fue tan drástico con él que no le permitió ver la tierra prometida a causa de esa desobediencia y el Espíritu Santo me revelaba Ernesto lo que pasó fue que Moisés no golpeó cualquier roca no era una roca normal la roca era Cristo la Biblia dice que Cristo es la roca y el Padre le dijo quiero que le hables no que la golpee está aquí la iglesia debemos de aprender a escuchar a Dios porque puede ser que fracasemos por no escuchar bien se fueron pero es necesario que prestemos bien el oído a lo que Dios está hablando a no accionar con rapidez antes de oír bien lo que Dios está diciendo por eso en Apocalipsis dice el que tenga oído para oír que que oiga nosotros somos de lo que debemos de prestar oído para que no sea que también fracasemos como otros han fracasado y a causa de esa desobediencia Jehová le dice a Moisés terminó tu ministerio no pasarás el Jordán entrega el cargo yo te lo di yo te lo estoy quitando entregalo tanta gente peleándose por cargo alaba la gloria de Dios si hay gente enojada en algunas congregaciones ese cargo era yo que me lo merecía yo era que debía de dirigir ese ministerio tantos años que yo tengo aquí y no me dieron el cargo no estoy hablando de aquí pero hay gente así en iglesia alaba la gloria de Dios y algunos hasta se enojan si no me dan el cargo a mí me voy a otra iglesia alaba la gloria de Dios bueno pues vaya se alaba la gloria de Dios porque esto no es esto no es por collontura si usted me anima yo le predico los cargos no son por relación ni porque tú eres el niño lindo alabado sea Dios de hecho aprendí aquí que el cargo de Josué no lo eligió Moisés Moisés no fue que dijo escoge a Josué para que me sustituya sino que los cargos tienen que ser dirigidos por inspiración divina los pastores debemos dejarnos dirigir por el Espíritu para impartir cargos porque hay ministerios que han fracasado por una mala decisión que se tomó en la casa ay Dios mío donde están los que están entendiendo los que estoy hablando si hay iglesias que han sido divididas que han entrado en conflictos porque el líder no consultó a Dios no pidió la confirmación a Dios para delegar un cargo y algunos se dejaron influenciar porque te da buenos diezmos o porque da buenas ofrendas o porque tiene tantos años o porque es de mi familia los cargos aquí no son por lo que usted es los cargos aquí no son porque tenga relaciones familiares los cargos aquí se dan por inspiración divina era más ay ama mire lo que dice número 27 16 Moisés le dice a Jehová ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación 질문 ¿recersí o le agradece por la Florencia y que esa concentra lo que dice es Gracias.